Muchas corridas hoy acá en el estudio, hay tantos temas, como recién comentábamos con Pablo Galeano, algunos que se están desarrollando en el sur, tanto en la montaña como en la costa. Allí tenemos, por el lado del submarino, toda la intervención judicial de la jueza Marta Yañez, que está pidiéndole al presidente Macri que releve a la Armada, en este caso, de cualquier secreto militar o de cualquier confidencialidad. Del otro lado, del lado de la montaña, en Bariloche, también interviene un juez, el juez Villanueva, por el caso de los mapuches, uno de ellos muerto el sábado pasado allí en el Parque Nacional Nahuel Guapi. Es decir, son dos hechos que están a distancia de Buenos Aires, pero que están incidiendo profundamente en la política, sobre todo en la opinión pública. Aunque a veces el señor Durán Barba no crea en estas cosas, evidentemente son deslizamientos que lo muestran al gobierno con algún grado de debilidad en un momento donde el gobierno ha querido hacer acciones verdaderamente para mostrarse fuerte después del triunfo electoral del mes pasado. Es decir, hay en la opinión pública cierta sensación de que el gobierno por ahí no está del todo fuerte en cuanto a cómo manejar este tipo de cosas. Y si a esto se le agrega la resistencia que tiene el tratamiento de las leyes, la reforma laboral parece que va a arrancar, pero recién el año que viene se pasó. La reforma previsional se trata esta tarde en el Senado, pero allí ya la CGT ha dicho que no acompaña. Así que veremos cómo termina esa votación. Está en este momento con algún signo de interrogación. Y después está toda la cuestión de la reforma tributaria que sigue conversada después del pacto fiscal con los gobernadores en la Cámara Alta. Eso será recién para la semana que viene. Hoy todavía le tenemos que agregar en términos de desgaste todo lo que va a ocurrir en la calle aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Que ya comenzó esta mañana con dos horas de paro en los subterráneos, también con paros docentes por el tema del 82%. También con las marchas que va a haber esta tarde, impulsadas por las 12 TA, por Pablo Moyano, van a ir al Congreso a protestar contra este paquete de leyes. Y más allá de que, bueno, el kirchnerismo va a poner gente en la plaza del Congreso y esperemos que ahí no haya ningún tipo de problema, porque evidentemente la asunción de Cristina Fernández, el juramento en realidad, que va a ser a las 10 y media de la mañana, junto a otros 23 senadores, verdaderamente le pone a la jornada ese toque político, político partidario, realmente muy pero muy fuerte. Por tercera vez será senadora Cristina Fernández, va a jurar ella, expresidenta, va a jurar Carlos Menem, expresidente, va a jurar Adolfo Rodríguez Sá, también expresidente, por pocas horas, pero declaró un default, así que ha quedado en la historia. Bueno, realmente hoy va a ser un día caótico aquí en el centro de Buenos Aires, con este marco político, el que trae desde el sur, más la cuestión económica que no se endereza, que vemos en los diarios que el tema de la inflación viene mal, que las exportaciones no reaccionan, que la UIA pide un tipo de cambio, en todo caso, que acompañe más el proceso inflacionario, que se denuncia realmente una balanza comercial e industrial deficitaria, algo que ayer se habló en la UIA, bueno, montones de cosas que le están poniendo a este mes de noviembre y hacia el fin de año, fundamentalmente, muchísimos signos de interrogación.